Asiento, y sólo quiero decirle, estamos en el mes de familias, o sea, en el mes de familias mucho de lo que necesitamos para nuestra familia es sabiduría, o sea, tenemos el poder de Dios y la palabra de Dios, y las dos son necesarias, en la palabra está la sabiduría, y para edificar nuestra casa, nuestras familias, porque nuestra familia tiene que estar bien parada, si todavía no está bien parada, ya vas a ver cómo se plantan y se paran todas esas familias, incluyendo tus hijos, tus nietos y aún los que no llegan, ok, familias bien puestas, y para edificar, miren lo que dice, Proverbios 24, 3, yo le voy diciendo los versículos, usted sólo escuche, con sabiduría se edificará la casa, se la desarrollará bien y con prudencia, amén, diga sabiduría y prudencia, hay el poder de Dios, la palabra de Dios y las dos las necesitamos, y hoy necesitamos esa sabiduría en este camino, amén. Entonces, estamos viendo que una familia en los tiempos que nos tocó vivir, en estos tiempos dañados, tóxicos, donde se llama bueno a lo malo y a lo malo bueno, ¿cuánto dice, amén? En este tiempo, en este ambiente, en esta generación que nos tocó vivir, tenemos que estar bien plantados. Hace dos domingos prediqué sobre familias con raíces fuertes, entonces hay una continuación hoy, si no estuvo hace dos domingos debería revisarlo, porque vale la pena, se trata de tu familia, no estoy hablando de algo personal, debes recibir esa palabra de hace dos domingos, porque se trata de tu familia. Aleluya, ¿cuántos damos a su familia? Entonces, hoy vamos a continuar con ese fortalecimiento y en Salmo 1, hoy vamos a hablar también de las familias, vamos a continuar este mes. Salmo 1, sabiduría de Dios, nos hace una analogía de nuestra vida, de nuestra familia con un árbol y como ese árbol llega a ser floreciente y fructífero, diga a mi familia, florecerá, no perecerá, no va a ser pérez, va a ser flores. Un aplauso, ahí tranquilos. Florecerá y fructificarán. Entonces, veamos esa sabiduría, veamos está en Salmo 1, yo lo voy a leer, Salmo 1, mire lo que dice, Salmo 1, uy estoy temblando esa palabra profética todavía, cuando están temblando un poco, mire lo que dice, lo voy a leer, Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas escanecedores, se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, esa es la consecuencia, será como un árbol plantado que da fruto y que la hoja no cae, por eso es que empezamos estableciendo raíces fuertes, sí o no, la sabiduría para tener familias con raíces fuertes, ese árbol plantado habla la raíz, habla de una fuerte raíz, la raíz tiene dos funciones, es que cuando Dios nos enseña algo bien espiritual, a veces es tan espiritual que no hay cómo explicar en palabras naturales, me entiende, en palabras, sino que Él nos da una muestra, una comparación para que entendamos, por eso existen las parábolas y en este caso nos está comparando con un árbol plantado, la raíz en lo natural, yo estaba estudiando esto, cómo es en lo natural, la raíz tiene dos objetivos, sostener el árbol y absorber el agua y los nutrientes, el agua y los minerales, esa es la raíz, entonces está plantado junto a corrientes de agua, habla de la iglesia, cuánto dice a mí, ya dejémonos de cosas, necesitamos la iglesia y punto, si te plantas aquí, quédate aquí, no estés plantando y desplantándote, corres del peligro de que no te vuelvas a plantar, de que se te mueran las raíces, diga conmigo, en esta casa me planto, en esta casa me quedo, estoy plantado junto a corrientes de agua, cuánto están recibiendo agua, minerales aquí para su vida, denle un aplauso a esta casa, entonces mire aquí viene la cosa, cuando uno está plantado, ahí dice que da su fruta a su tiempo, hay épocas que el árbol da lleno de aguacates, lleno de mango, lindo árbol y después dice su hoja no cae, es decir no se seca, ¿sabe qué? qué interesante es esto, todo el alimento que absorbe, el nutriente que absorbe la raíz, se procesa en la hoja, si no hay hoja, no hay proceso, sube ahí, ¿me entiendes? eso y ahí se procesa el alimento que va a causar que el árbol florezca y de fruto y a veces nos preocupamos que nuestra familia florezca, no te preocupes que florezca, preocúpate de la raíz y que la hoja esté verde, amén, entonces mire dice y su hoja no cae, en la hoja pasa algo asombroso, sube estos nutrientes y ahí es donde viene la luz del sol, ¿de qué habla la luz? y la luz causa ese proceso de fotosíntesis donde se produce el nutriente que va a hacer que ese árbol florezca y en su exterior produce oxígeno, una familia floreciente es oxígeno a otras familias, a ver yo no sé si usted entendió eso, que tremendo que es esto, mira como nos habla la sabiduría de Dios, entonces en la hoja la raíz y la hoja causa que el árbol florezca en lo natural y ahora Dios nos habla en nuestras familias porque estamos representando tu vida personal, tu familia es de ese árbol, ¿cuánto me siguen hasta ahí? la hoja es donde se produce el alimento para que el árbol florezca y la flor produzca el fruto, o sea el fruto en tu casa, el florecimiento de tu casa, de tu familia es fruto de la raíz que tienes y las hojas verdes, diga conmigo mi familia tiene raíces fuertes y hojas verdes y floreceré, está garantizado que floreceré y fructificaré aleluya, entonces ponle el arte, no sé si tienes del arte de familias, entonces yo no he venido a darle de memoria todo esto, yo he venido cuando leo la palabra, no sé si les pasa a ustedes, cuando usted lee la palabra dice, si así es, wow, o sea primero se te fue revelado y luego lo lees, otras veces lo lees, se te es revelado y luego te pasa entonces yo le estoy diciendo lo que ya me sucedió y me pasó y es una revelación en mi vida cuida, cuida la raíz y cuida la hoja, porque de cierto te digo tu familia florecerá tienes el arte hija, entonces diga mi familia florecerá, crecerá y fructificará, amén y amén entonces este florecerá depende de tu raíz y depende de tus hojas, raíces fuertes y depende de las hojas que permanezcan verdes, frescas cuando tú le ves a un árbol con hojas verdes, es hermoso, sabes que tiene salud y comienzan a salir las hojas y comienzan a salir las flores, cuando le ves a un árbol con hojas marchitas, secas, que pasa no le ves saludable, muy difícil que haya fruto donde no hay hojas porque en las hojas se procesa el alimento que viene del suelo con la luz que viene del cielo ok, entonces no se centren en florecer, en fructificar, hay que centrarse en la raíz que esté fuerte como le enseñé hace dos domingos y que las hojas estén verdes como le voy a enseñar hoy eso causará florecimiento, fructificación ¿cuántos me reciben hasta ahí? amén entonces Salmo 1, el versículo 3 que estaba ahí decía será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, no es cierto que da su fruto y su hoja no cae, habla de una hoja verde todo eso, todo lo que hace prospera todo eso es resultado del versículo 1 y 2 vamos al versículo 1 la versión que le pedí que ponga la versión la versión de esta es la versión NBN dice versículo 1 dichosos todos aquellos o sea yo le voy a enseñar lo que causa que tu hoja esté verde de tal manera que ese árbol florezca primeramente tiene que ver tu actitud y tu relación con la sociedad en que vives ¿cuántos dicen amén? entonces para que tu hoja permanezca verde dice dichosos todos aquellos tú eliges dicha o desdicha ¿cuántos eligen dicha? ¿cuántos eligen dicha? la dicha y de la desdicha se elige dice dichosos todos aquellos que no siguen el consejo de malos ni se detienen en la senda de los pecadores ni cultivan la amistad de los blasfemos ¿la fuerte es o no? o sea hay tres cosas que definitivamente trascienden en nuestra vida y que va a mantenerlos limpios la hoja tres cosas el consejo que oyes póngase el dedo en el oído la senda que eliges de tus pasos y las amistades que escoges o sea yo quiero darle sabiduría ya Dios le salió a muchos al inicio ¿no es cierto? porque solo venimos por el milagrito el milagro nos levanta pero la sabiduría de la palabra nos mantiene levantados ¿y qué dice? que el consejo que oyes la senda que eliges las amistades que escoges va a determinar si tienes una hoja fresca una familia fresca ¿cuánto me siguen hasta ahí? nuestra conducta ante la sociedad es clave las relaciones son determinantes dice ahí el consejo que oyes habla de malvados quiere decir a gente que no tiene el temor de Dios no es que son malos 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 no es malo está refiriendo a gente que no tiene el temor de Dios en su vida que no le considera a Dios en sus pasos en sus decisiones que no le importa más bien dicho ¿sí o no? esa gente no tiene sabiduría para aconsejarte porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios el temor de Dios no viene de estudiar el temor de Dios es una actitud en el corazón es un temor en el corazón que no vas a hacer eso porque tienes temor a Dios no va a seguir el consejo de personas que no tienen el temor de Dios diga decisiones me vino la salsa decisiones cada día la vida te da sorpresa yo creo que sería así la Biblia te da sorpresas sorpresas te da la Biblia date un aplauso ahí que más es la actitud que tienes que tener una conducta a la sociedad que te rodea a las familias que te rodean dice ni se detuvo en el camino en la senda de los pecadores porque se nos cruzan ¿no es cierto? ¿cuántos pecadores se te cruzaron en esta semana? no te detengas no te detengas en esa misma vaina no te detengas a preguntar no te detengas ahí dice no te detengas en ese camino en esa vida en esa farra en ese estotro en ese robo en esa indecencia en esa falta de integridad en esa deshonestidad no te detengas no te detengas en ese camino y te dice sabes que es fácil nadie se va a enterar solo firma aquí te doy 10 mil dólares no lo hagas no practiques la deshonestidad ni la indecencia no te detengas a veces a veces vienen en manada no te detengas con ellos tu conducta con la sociedad en la sociedad es determinante para que tu familia florezca porque tu hoja permanecerá verde y fresca que más en nuestra conducta que más nuestra actitud ante la sociedad que más nuestras relaciones definitivamente como nos relacionamos con la sociedad son determinantes y esta sociedad si es suciedad no hubo una sociedad tan degenerada nunca antes como esta ok mire y dice lo siguiente ni cultivan la amistad de los blasfemos o sea blasfemos suena duro pero se refiere a los que te escarnecen en tu fe a los que se burlan viene la santidad y ya viene esto otro y se burlan no cultivas amistad con ese tipo de gente los pecadores se burlan ahí es clave que ustedes sepan que amistad no es algo bidireccional puede ser unidireccional tú puedes ser amigo de la gente pecadora pero ellos no van a ser tu amigo tú vas a ser de influencia para ellos pero ellos no te influencian a ti Jesús era amigo de pecadores y de todos pero ellos no eran sus amigos no, no, no Abraham era amigo de Dios entonces es algo que tú escoges no porque es un pecador tú puedes ser amigo de ellos tú escoges pero no permitas que ellos sean tus amigos no cultives ese tipo de amistad que tú influencies sus vidas no ellos de ti ¿cuántos van a tomar esta cultura esta conducta este comportamiento social? ok entonces define tu comportamiento social para que tu hoja no se ensucie porque una viene a ensuciar y evita los rayos del sol otras vienen a secar ya no la raíz es fuerte está enviando los nutrientes pero esa hoja está seca no está saludable si ve la relación que nos da Dios con un árbol es tremendo entonces vamos a definir al final vamos a hacer un vamos a tomar una decisión define tus relaciones con la sociedad que nos ha tocado vivir nuestra relación y lo segundo que define esa hoja verde que dice la Biblia mira no, no ya no es familia hojas hojas fuertes hojas verdes diga es verde la hoja es fresca la hoja es que lo hicieron a la pura ahorita si puedes apuradamente le pones verde no diga raíces fuertes hojas verdes amén y amén la segunda cosa que mantiene la hoja verde es este versículo salmo 1 2 NBB dice no hace todo eso segundo versículo dice sino que dile que está a tu lado sino que o sea hay que hacer algo en vez de sino que dice en la ley del Señor se deleita y día y noche en ella define así como definiste tu relación con la sociedad define ahora tu relación con Dios y su palabra ahí dice ahí dice se deleita en la ley o sea buscamos mantener nuestra hoja verde saludable que va a dar fruto eso va a hacer florecer dos cosas primero define tu comportamiento social y ahora define tu relación con Dios y su palabra por eso necesitamos la iglesia entonces ahí dice que tú te deleitas en la ley te deleitas en los en los mandamientos ahí dice no fornicarás no adulterarás tú te deleitas en serle fiel a tu esposa o sea la ley de Dios dejó de ser ley comenzó a ser tu deleite algún momento tienes que subir a ese nivel antes venías por obligación dicen no dejando de congregarse venías pero ahora es un deleite entrar por esa puerta dejó de ser ley tu relación con Dios y su palabra es tan fuerte que dejó de ser ley lo que era ley tú te deleitas en hacer lo bueno en los mandamientos ¿cuántos dicen amén muchos les es difícil llegas aquí que difícil viene la gatúbela te propone acostarse tú le dices es que no puedo estoy casado es que no puedo el es que no puedo se te tiene que ir de tu vida la Biblia tiene que dejar de ser ley y comenzar a ser tu deleite porque si es para ti lo serán para tus hijos era lo que mantiene la hoja fresca y verde y dice y no y de día y de noche medita o sea primero los principios las enseñanzas los estatutos las ordenadas ya no es ley ya no es obligatorio es un deleite hacerlo aunque te cueste y tu carne tiene que morir pero hay un deleite interior de fluir con la palabra de Dios con sus principios con sus estatutos preceptos enseñanzas pero hoy va más allá no sólo se deleita sino que medita lo que tú estás escuchando te lo llevas aún tomas notas o grabas te deleita primero comenzó es un deleite te deleita más que las redes sociales porque algunos están ahí ¿si o no? pasa y pasa y es un deleite meterse en la vida de los demás el dedo más te deleitas en pasar las páginas de la Biblia y estás en las promesas y estás leyendo Ruth estás leyendo Isaías estás leyendo Apocalipsis ese salto tienes que saltar pero viene por inercia no te preocupes ¿cuánto ya pueden decir yo me deleito en lo que estoy escuchando hoy? pero levante la mano diga algo dele un aplauso dese un aplauso y pasas del deleite a meditar que rico meditar en lo que te gusta primero tiene que gustarte y luego le metes meditación meditar es ponerlo en tu vida poco a poco va pasando vienes a tu iglesia lo que oyes lo meditas lo consideras viene a ser tu consejero viene a ser tu senda ¿sí ves cómo circula? viene a ser no el consejo de malvado viene a ser tu consejero viene a ser tu senda viene a ser lo que cultivas esa amistad con la palabra esa es tu gran amiga porque meditas meditas es volverlo a pensar considerarlo objetivamente en tu vida para que no solo oigas sino lo hagas eso es meditar en realidad la palabra meditar significa rumiar las vacas rumian ¿no es cierto? se pegan tremendo pasto y lo mejorcito le guardan por aquí para en la noche y comienzan el postre a comer la vaca está rumiando lo mejor y comienza incluso a cantar ese toro enamorado de la luna que abandona por las noches la maná y rumias eso es un deleite rumiar mediten la palabra deja de ver tanta televisión redes sociales mediten lo hermoso lo rico que estás hoy escuchando eso mantendrá tu hoja verde mi perdón de la Gracias.